Muchas gracias, nuestro compañero Mario Córdoba. Como siempre, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de algo más agradable y tiene que ver con la danza, porque en la localidad de Luis Palacios, en el Salón Comunal funciona el taller de danza a cargo de la profesora Luciana Basis. Punto importante para tener en cuenta, recordemos, esta semana la comuna de Luis Palacios dispuso, al igual que el decreto provincial, a la que está incluido en el Departamento de San Lorenzo, el cese de las actividades por esta semana. Ahora, recordemos, es una actividad que se realiza en el Salón Comunal, así que bueno, para tenerlo en cuenta, para las próximas semanas. Hablamos con la profe, nos cuenta un poco el trabajo que vienen realizando en cuanto a la danza e invita a todos aquellos que quieran sumarse. Estoy muy contenta en lo personal y bueno, ya hace varios años que estoy trabajando para el centro cultural de esta localidad y bueno, estábamos súper ansiosos por comenzar, así que hoy por suerte fue el inicio. Hoy fue el inicio, el año pasado no hubo danza. No, el año pasado no lo vamos a recordar tanto, pero bueno, fue como un impas y la actividad, digamos, no concluyó. En realidad, ninguno de mis grupos continuamos el año pasado, así que bueno, apostando un poco más a este 2021. Las niñas vemos un montón inscriptas. Sí, buenísimo. Ahora estamos con el grupo inicial, digamos, el de las edades más pequeñas y un hermoso grupo, súper predispuesta y con muchas ganas. Bien, ¿hay cupos todavía como para participar? Yo no me encargo de esa parte, se encargan las chicas de administración. Tengo entendido que lo que es grupo infantil, digamos, inicial, las primeras edades, estaría el borde, el borde del cupo permitido. Habría lugar todavía en el grupo número 2, que es a partir de los 8 años. Bien, contame cómo están divididos los grupos, entre qué edades y qué días te encontramos. Bien, yo estoy acá los miércoles, desde las 18 horas hasta las 20 y 30 horas. Son dos grupos, el primero abarca desde los 3 años hasta los 7. Se evalúa también la posibilidad de que si hay un margen, es un margen de edad bastante amplio. Puede que algunos de 7 puedan pasarse al grupo de 8, a 12, pero bueno, más o menos serían esos los márgenes establecidos. Y de 7 a 12. Y de 7 a 12, el otro que ya es una edad un poco más grande, donde uno empieza a trabajar en otro nivel. Bien, ¿y qué tenemos que traer para iniciar? No, mucha ilusión. No, realmente ropa cómoda, lo ideal sería la vestimenta, digamos, propia para la actividad, pero mientras sea ropa cómoda, rodete y medias, vamos, comenzamos. Bien, me decís, Rob, la ropa adecuada para la actividad, ¿cuál sería? Díganse, porque por ahí estamos escuchando, decimos, capaz que lo compramos. Pues sí, obvio, usamos malla, el pollerino, la falda, las medias de baile, que son como unas cancán, digamos, pero un poco más gruesa, y las medias puntas de baile, que son las zapatillitas que usamos para la clase. ¿Las zapatillitas son caras en este momento vos que sos bailarina y tenés idea? Todo es caro en este momento, no, pero sí, sí, o sea, una media punta que costaba 200 pesos, bueno, hasta un poco más, cerca de mil, pero bueno, nada, duran, perduran en las más chiquitas más todavía, los que bailan un poco más seguido, tenemos que ir renovando constantemente lo que es indumentaria y más lo que es zapatillas, pero bueno, lo que son más chiquitos es como que la clase es una o dos veces por semana y esa indumentaria se usa todo el año. Las vemos a las nenas que ya vinieron con tutú preparadas. Están preparadísimas para el escenario, así que sí, eso ayuda muchísimo, aparte vienen súper motivadas y realmente vienen muy ilusionadas, por eso yo siempre trato de que la clase esté a la altura de la situación, porque bueno, para mí la primera clase de danza de la vida de uno es todo, así que bueno. Así que bueno, estamos intentando que las niñas queden marcadas y apasionadas por este arte. Tal cual, acá la pasión es lo importante y realmente que bajo toda esta circunstancia está bueno que vengan y aprovechen la actividad, que trabajemos en equipo, que nos sociabilicemos con todos los cuidados y con todas las precauciones, pero bueno, que podamos bailar. El salón acá comunal es enorme. Es enorme, tenemos espacio de sobra, por suerte súper cómodas y bueno, así que re bien para trabajar. Bueno, los invitamos a sumarse, repetimos día y horario y dónde nos podemos inscribir, a través creo que de la página de Cultura. Sí, todos, cualquier trámite de inscripción, primero tienen que comunicarse o al Centro Cultural de Luis Palacio o a la Comuna de Luis Palacios y ahí las chicas los van a orientar. Bien, ¿días y horarios entonces? Días miércoles, de 18 a 20, 30 horas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!